Así es, Trendiando por nuestra tele internacional, recordándoles que tenemos un gran evento junto a Paracolombia. Se llama Trendiando Paracolombia y donde queremos nosotros regalar una super novena a alguna familia que quiera con música, con comida y todo, como dicen popularmente al gratín. Pero hay una condición, por supuesto. El WhatsApp más 1-786-641-8840, más 1-786-641-8840, es el WhatsApp donde usted puede mandar un video con una sola condición. En ese video deben venir cinco abrazos de diferentes personas diciendo, yo quiero tener a Trendiando Paracolombia en mi casa. De ahí, Diana Chamorro, la que maneja este proyecto, escogerá una familia en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Cartagena, que será favorecida para este extraordinario regalo. Más 1-786-641-8840 para que no lo olviden Trendiando Paracolombia. Muy bien, vamos ahora a Operación Planeta Catalina, como siempre trae mensajes muy importantes para preservar el medio ambiente. Hoy nos viene a hablar sobre las consecuencias del mercurio en nuestra tierra. Operación Planeta.